¿Qué es el vuelo termodinámico? Ok, Franco, te voy explicando. Estamos haciendo un vuelo termodinámico. ¿Qué significa eso? Que vamos a usar las térmicas y el viento dinámico, la brisa marina que choca en las montañas y sube. Como acá estamos medio alejados del mar, a unos 10 kilómetros, se puede encontrar térmica. Si estuviésemos más cerca del mar es casi imposible, pero acá, como estamos lo suficientemente alejados, podemos encontrarla. Y también tenemos la brisa del mar, que choca con la montaña y sube. Es por eso que cuando despegamos, tenemos que pegarnos primero a las laderas de la montaña para poder subir. ¿Cómo se utiliza el viento dinámico en la montaña? Lo que estamos haciendo ahorita se llama laderear. Entonces, lo más fácil al inicio es usar el viento dinámico. Y una vez que tomamos altura, podríamos intentar buscar las térmicas. Este sitio, Pachacamac, si bien es termodinámico, es más predominantemente dinámico que térmico. O sea, más influye el vuelo dinámico al pegarnos a la ladera y subir que buscar térmicas. Buscamos térmicas cuando ya estamos altos y podemos darnos el lujo de perder un poco la altura para buscarlas y así tomar más altura. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del vuelo dinámico? Porque la desventaja del viento dinámico, que si bien es más fácil de subir, es que no subes tanto. En una térmica, subes más rápido y subes más. Pero es más difícil encontrarla. Por eso es que primero usamos el viento dinámico y luego las térmicas. ¿Cómo debo pegarme a la montaña? Como tenemos los dos, dinámico y térmico, no es que me pego como si fuese el acantilado o esté volando 100% dinámico. Si me voy a pegar, tengo que pegarme con cuidado, porque acá una térmica podría hacer que el parapente me colapse. Si estoy muy pegado a la montaña y distraído, puedo impactar con la montaña. Entonces, yo cuando vuelo pegado a la montaña en termodinámico, siempre tengo que tirar un poquito el cuerpo al lado opuesto, previendo que el parapente se pueda colapsar y tirarme a la montaña. Entonces, si siempre estoy alerta y con el cuerpo un poco al lado opuesto, si me colapso del lado de la montaña, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Ya solo tengo que terminar de tirar el cuerpo al lado opuesto para salir y no chocar contra esta. O sea, normalmente cuando estás cerca a la montaña, ya te vas tirando hacia el otro lado. Sí, siempre voy como de costadito, ¿no? Vuelo cerca, pero de costadito. Claro, claro. Entonces, si me colapso de este lado, que el parapente va a querer tirarme a la montaña, ya tengo el cuerpo tirado al lado opuesto. Claro, claro. ¿Y esa altitud que estamos ganando es por lo mismo? Por el viento dinámico. Ahorita estamos ganando altura solo por viento. De hecho, a esta hora, ya son más de las 3 de la tarde, va a ser difícil encontrar térmica. Acá se encuentra térmica como que de 12 a 2. En la tarde, como ahora, puedes encontrar una térmica, pero no es tan habitual. ¿Qué hago si encuentro una térmica? Ahorita, mira, sí estamos en una térmica, porque estamos abiertos y subiendo. Pero ella es una térmica medio rota, que no dura mucho. Le aproveché lo que pude, no pude ni siquiera terminar de hacer un 360 grados. Cuando entras en una buena térmica, giras 360 grados, que se llama enroscar la térmica. Ok. ¿Pero es una vuelta más cerrada? Depende de la térmica. Si la térmica es chiquita, angostita, hay que hacer un giro cerrado. Si la térmica es abierta, puedo hacer un giro abierto. De hecho, yo me tengo que adaptar a la térmica. ¿Dónde debo pegarme a la montaña? Después, otro truquito es buscar... No es que me pego a la montaña en cualquier zona. Tengo que pegarme en los sitios donde yo creo que el viento está chocando directamente. Ahorita vamos a subir porque el viento viene enfrentado. Pero hay otras caras de la montaña que no están enfrentadas. Que si me pego, en vez de subir, voy a bajar. Ahorita estamos subiendo porque estoy volando en una zona enfrentada al viento. Claro, el viento choca con la montaña. Ajá, y sube, exacto. En cambio, si me pego en esta zona, donde el viento no está pegándole de frente, voy a bajar. Es por eso que giro antes. Sí. ¿Siempre debo buscar la dinámica antes que la térmica? Hay zonas que son termodinámicas, pero son más térmicas que dinámicas. Entonces, no siempre aplica de que tengas que despegar y pegarte a la montaña. Hay zonas que sí hay un poco de dinámica, pero la térmica es tan fuerte que vale la pena abrirse y buscar la térmica primero, antes que la dinámica. Pero acá, Pachacamac, es más predominante la dinámica que la térmica. ¿Qué hago si entro en una descendente? También, cuando estoy volando cerca de la montaña, y como es termodinámico, también va a haber descendentes. Entonces, si me agarro una descendente cerca de la montaña, lo primero que tengo que hacer es abrirme hacia el valle. Si me quedo volando cerca de la montaña, probablemente voy a tocar el piso. ¿Es normal perder altitud? Sí, sí, tú estás volando, estás subiendo, bajando, no solo es dinámico, también hay térmicas. Entonces, es normal volar y entrar en una descendente rápidamente. Entonces, hay que estar preparado no solo para el colapso, sino para salir de esa situación abriéndome hacia el valle, alejándome de la montaña. Claro. ¿Cómo influye el horario en el vuelo? La hora también es importante. En una zona termodinámica puede haber dinámica, viento, a cualquier hora del día. Pero las térmicas más fuertes van a estar en las horas cercanas al mediodía, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Antes o después de eso, puedo tal vez encontrar la dinámica más no térmica. Térmica es más difícil. ¿Cómo aterrizar en Pachacamac? Ahora, para ir al aterrizaje acá en Pachacamac, voy, cruzo los árboles. Mi primera misión es llegar al campo, porque si me quedo atrás de los árboles, no hay mucho espacio donde aterrizar. Entonces, primero pasar los árboles. Cuando estoy por los árboles, acá hay como una especie de efecto Venturi, por la montaña, el viento se acelera. Así que manos arriba. Aquí has visto cómo nos volvemos más lentos. Es por el Venturi, por la fuga. ¿Y eso siempre es así? ¿Siempre hay venturi en Pachacamac? En estas zonas, sí. Más aún hoy que hay más viento. Días con poco viento no se siente tanto, pero hoy día sí se siente bastante. Pero una vez que pasemos este Venturi, vamos a ver cómo aceleramos un poquito. ¿Ves? Aquí ya estamos pasando y estamos yendo un poquito más rápido. Y una vez que paso los árboles, voy a volar a lo largo de estas colinitas. Y voy a perder altura haciendo giros en heces. Ah, ok. Te vas hasta más. Hasta ahí, eso es, sí. Entonces llevo acá y giro a la izquierda. Claro, ahí vas perdiendo el tiempo. Ajá, exacto. Acá llevo y giro a la derecha. Oye, hay tanto viento que inclusive acá subo. Así que voy a hacer orejas. ¿Las orejas te dan más estabilidad? Sí, más estabilidad y además me permite bajar más rápido. ¿Y aquí hay algo específico para la aproximación o...? No, solamente evitar los árboles, los carros. Ah, ya. Y enfrentar al viento. Y enfrentar al viento. Lo mismo que en la chila. Ahora sí, párate. Sí. Y corremos. Bien. Ya estamos. Si te gustó este video, no olvides poner me gusta y suscribirte a mi canal. Si quieres saber cómo reconocer una térmica a viento dinámico, mira este video de acá. Muchas gracias por haberte quedado hasta este momento y nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video. No. 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 No.